Muy buenas a todos gente, aquí estamos con un nuevo gameplay en esta ocasión de una partida de dominación en el mapa de Suez A ver que tal se nos da, es la segunda partida que echamos con la clase de apoyo para el equipito Con munición y con la metrugada armazen con el camuflaje legendario Madre mía, que cantidad de cosas he dicho en tan poco tiempo He probado el modo de juego de dominación, he decidido probarlo antes y me ha encantado la verdad Bueno, este tío, salvo que este tío es Iron Man, sabes, y eso no me ha gustado Bueno, espérate que me reviven, ¿no? ¿No me van a revivir? Se ha dado la vuelta de reconocimiento para ver si me veía alguien, pero no Vale, esta partidita pinta bien, la verdad, tengo muchas ganas de probar este modo de juego en serio Pobrecillo, porque no me has maldado de un escopedazo, y eso significa tu muerte Es lo que ha significado, la verdad No, 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 mierda, que esta granada creo que era colega, pues casi me revienta la puta granada Vale, estoy jodidísimo de vida, de hecho Me vendría genial un médico, sí, como concepto, ¿eh? Vale, bien, vale, vale, joder Vale, me dejáis pasar, compañeros, me dejáis, me dejáis Bueno, yo os tiro, vale, estamos perdiendo, ¿sí? Creo que está... Madre mía, le he matado con el cuchillo a los gitanos, ¿sabes? Vaya, le he visto de refilón, pero ya estaba muerto, gente ¿Qué se le va a hacer? Me he hecho una carga de bayoneta en el pecho Vale, pues vamos a concentrarnos en defenderse y en capturar las demás A ver si podemos, bueno, pues... Vale, ¿seguro? Bueno, pues tú también recibes lo mismo, macho Hay gente que recibe lo que da Él ha dado un ataque cuerpo a cuerpo en el pecho, pues él recibe lo mismo, ¿sabes? Vale, debe decir que nos hemos encontrado un equipo bastante más competente que el de antes Lo cual no es difícil, porque el equipo de antes era lamentable Vale, no pasa nada Yo voy a hacer esto y ahora me contáis, ¿vale? ¿Qué os parece? Como plan Les ha encantado Bueno, me acabo de hacer una múltiple ¿Cuántos me he cargado ahí? No lo sé Yo creo que como tres o cuatro Lo que he hecho ha sido tirar una... Bueno, no, te voy a aparecer con los compañeros, así os doy un poquito de puntos He tirado una carga Una carga a la pita, a la pared De la bandera que estaban campeando Y es una forma bastante inteligente De despejar una casa Joder, macho, vaya respawn, ¿eh? Ha sido reaparecer morir, el pobre Es que no se ha visto Vale, Mondragón me ha reventado A ver si me pueden revivir mis compañeros Cinco, nueve, diez, cuatro No, no me van a revivir porque están a tomar por culo Así que bueno, vamos a respawnear, que es más rápido Vamos a salir con este colegui Una munición, tío, según salgas Nos cargamos a ese Y nos escondemos un poquito Y entramos a B Bueno, que no me da ninguna confianza Estamos en B, todos Todos, de hecho, estamos todos Casi todo de nuestro equipo está en B A ver, B mola Porque B es una banderilla Vale, me voy a pillar yo el lanzallamas No, si no me matan Que eso sería idóneo No, porque me ha disparado con la C y Rigotti Que es el arma de los cobardes Creo que lo hemos cogido nosotros, creo Sí, lo hemos cogido nosotros, sí Porque lo tiene uno de nuestra patrulla Hay que proteger a este pavo, que flipas No, macho, siempre salgo igual, ¿eh? No sé por qué, pero siempre salgo igual Como sales detrás Pues hay veces que ni calibres Bueno, tío, ¿puedo respawnear tranquilo? O sea, en algún momento Me tiré una granada Bueno, no quería dejarla ahí, pero Este está muerto Vale, bien Espérate que hay un montón de gente aquí O sea, realmente hay un huevo de gente He tirado otra granada por ahí Y, bueno Bien, mira, me he cargado a uno No, tío, si es que no puede ser ¿Cuánta gente hay aquí? Por Dios Qué barbaridad A ver si me revive el compañero 14, nada, no me va a revivir Yo me espero Porque si son de mi patrulla Y como parecen competentes Yo me espero por si acaso, ¿sabes? Deberíamos pillar alguna bandera Y dejar de matar Que a ver, que matar está guay Pero Tío, o sea ¿Qué respawn es este? Por Dios Se ha reaparecido delante de su mirilla Ha sido magnífico Hemos perdido el objetivo bravo Hemos perdido el objetivo alfa Hemos perdido el objetivo charly No, de hecho Madre mía, tío O sea, esto es muy tenso Esto es muy tenso No sé cómo estoy vivo Vale, tenemos B Además tenemos B bastante indiscutido Por lo que veo Porque no hay ningún enemigo cerca Vale, encontramos todas las banderas Eso nunca me ha molado Porque el respawn se vuelve loco Ya tengo una granada ahí Me voy a ir, ¿vale? Así, como concepto ¿Qué le parece a los enemigos? Yo creo que les va a parecer mal Vale, hay gente Hay gente que ya está entrando en B Me parece que Casi, tío Casi me hago la doble Con la 1911 Me ha faltado nada Tío, esta partida está súper tensa Por Dios O sea, estamos todos en B Y no sé cómo lo vamos a defender Realmente A ver, macho No No, tío Si es que es imposible O sea, llega un momento que es imposible Hay tanta gente que no se puede Empiezan a respawnear unos con otros Y no se puede Es imposible Pero bueno, da igual Da igual Como ya sé dónde están Porque ya sé dónde están Es la desventaja De conocerte las banderas de camperismo Joder, si es que He reaparecido en el medio del mapa ¿Sabes? Ha sido en plan Matadme, por favor Sí, ha sido así Vale, tenemos a Voy a salir con este Que está un poco más tranquilo, macho Porque es que ha sido Hemos tenido unos respawns, macho De locura, eh Vale Pues vamos a empezar a demoler un poco la casa Que eso siempre está bien Siempre haces amigos Demoliendo casas Mira, a ver Uno Ah, sí Un amiguito que hemos hecho Y a ver Si se me regenera Otra carga lapa de estas En cuanto se me En cuanto la tenga otra vez Pues la tiramos Y demolemos otra partecita de la casa Por ejemplo Esta partecita Que es muy buena Más que tú vas a morir No, pero Ya estamos jodiendo un poquito la casa Así ya no se ponen tan camperos En esa bandera Vamos a salir en Charlie Para llevarnos los puntos de captura al Charlie Y a ayudar un poquito Por cierto O sea, a tirar una granadita A este hombre Estoy muy muerto O sea, realmente estoy vivo Porque soy el protector de la palmera Ahora mismo Sí, sí, tío Yo te protejo Yo te protejo Vale, hay un lanzallamas No Joder, macho Este compañero y yo Estamos muy fucked, eh No sé cómo estoy vivo Realmente debería haber muerto hace tiempo Así que me voy a mover Me voy a mover Y voy a recargar Porque no me han dejado ni recargar Por Dios ¿Ya? Vale Vamos a recargar A ver si alguien respawnía conmigo Por Dios Estoy mazo de solo en esta bandera Y quieren conquistarla como coyotes Vale ¿El lanzallamas sigue siendo nuestro? No Me parece que no Ah, estás ahí Estás ahí Vale, vale, vale Vamos a dar un poquito de un bataril, eh Tiquetín Ahí A ver si me sale bien, eh Hay veces que las pongo un poco mal No, es que estoy Soy un máquina con las cargas lapas, macho Pongo cada carga lapa que Que doy hasta miedo, tío Vale, esos son enemigos ¿Quién me ha matado, tío? Ni le he visto O sea, os lo juro que ni le he visto Ha sido en plan Sentir la muerte ¿Qué es lo que he sentido? He sentido un poco la muerte y el miedo No, no, no Entra, entra, entra Menos mal que no tenía una carga lapa, eh Si no, nos revienta Os lo digo ya Joder, tío Como mola dominación, ¿no? Es muy tenso esto, tío Me va a petar una arteria ¿Dónde vas, compañero? ¿Que quieres tú cargarte a mi colegui? ¿Estás tonto? Vale, ya Vale, pues vamos a por B, tío Esto es así Esto mola, tío Mola dominación porque es un poco tenso, ¿vale? Voy a meterme en B A conquistar B Así a lo ninja A lo ninja Soy un ninja Y pillamos B Muy bien, pillamos B Madre mía, no sé Qué falso, por Dios Pero vale Entra, entra, entra Entra, entra Entra, compañero Entra Voy a curarme un poco Y voy a tirarles un poco de munición a estos Porque están jodidos de munición, realmente Toma, anda Munición Madre mía, madre mía Qué cantidad de puntitos me dan ahí Qué cantidad Los puntos, los puntos Viva los puntos Este es de los míos Espera, te voy a tirar una munición Vale, cómo vamos 86-85 Debemos pillar B No sé, tío La he tirado a lo loco esa granada A ver si me cargaba alguien Pero no No ha sido el caso Vamos bien Realmente vamos un poquito jodidos Vamos un poco justos de puntos Tenemos que pillar B Tenemos que pillar B seguramente Sea lo que tengamos que pillar Entra, entra, entra Entra No, tío No, pero me he llevado a uno Me he llevado a uno Eso sí que no puede ser, eh Tenemos que conquistar alguna bandera más Porque vamos a perder Y eso no me molaría Que lo estamos haciendo bastante bien Vale, tío Pero, ¿por qué no está disponible, loco? Si es que está vivo Está pegado a una pared como una puta Este, vamos Porque no me deja ni respawnear Así te lo digo No, hemos perdido, tío ¿Cómo iba? 27-14, tío ¿Por qué siempre mato a 27? Es como una especie de... Un momento, gente Un momentito ¿Por qué no está disponible? No Tío